Tengo este sentimiento chatita linda que no Me quieres, me solo tú me enredaste para tener dos o tres quereres Tengo este sentimiento chatita linda que no me quieres Me solo tú me enredaste para tener dos o tres quereres Y dale vuelo al mecatito y enredate con Ramón Y dale vuelo al mecatito y enredate con Simón Y dale vuelo al mecatito y enredate con Ramón Y dale vuelo al mecatito y dale vuelo al vacilón Y dale duro, duro, hasta que te canses mi amor Quiero que te lo sepas que en este instante no me interesas Puedes andar con otro, con otro y otro, no te detengas Quiero que te lo sepas que en este instante no me interesas Puedes andar con otro, con otro y otro, no te detengas Y dale vuelo al mecatito, y enredate con Ramón Y dale vuelo al mecatito, y enredate con Simón Y dale vuelo al mecatito, y enredate con Ramón Y dale vuelo al mecatito, dale vuelo al vacilón ¡Los Cabotellos! ¡Los Cabotellos! ¡Los Cabotellos! ¡Los Cabotellos!